hola qué tal mi gente un saludo para todos ustedes y sean todos bienvenidos a esta presentación en esta ocasión estoy haciendo esta presentación para ayudar a toda persona que tiene 65 años o más recuerde que si usted tiene 65 años o más y también tiene por lo menos 20 años como residente de los eeuu usted sólo tiene que estudiar 20 preguntas esta es una oportunidad para que usted se prepare y sea el siguiente ciudadano de los eeuu o la siguiente ciudadana de los eeuu también tenga en mente que para este examen el oficial de migración le puede hacer un máximo de 10 preguntas de estas 20 preguntas que usted tiene que estudiar muchos oficiales de migración si usted obtiene las primeras seis preguntas correctas ya no le sigue haciendo las otras preguntas es muy importante que usted vaya preparado vaya listo para pasar esta parte del examen y la mejor manera para prepararse es estudiar y estudiar y estudiar en este caso usted tiene que repasar y repasar y repasar todas estas 20 preguntas y le puedo decir con toda certeza de que si usted se dedica usted pasará a esta parte del examen de ciudadanía eeuu también no se le olvide suscribirse a este canal dele un like y comparta para que de esta manera podamos ayudar a muchas más personas lograr el sueño de convertirse en ciudadanos o ciudadanas de los eeuu comencemos y repasemos estas 20 preguntas ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión ¿Cuál es el sistema económico de los eeuu? Economía capitalista Nombre una rama o parte del gobierno Congreso ¿Cuáles son dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive Las respuestas pueden variar dependiendo del estado donde usted vive Por favor mire la descripción de este video en la parte de abajo y ahí le daré un enlace donde usted podrá encontrar a su senador ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Presidente En noviembre ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden ¿Cuál es la capital de su estado? Para la respuesta aquí le presento un mapa donde usted puede ver el estado donde vive y ahí encontrará la capital de su estado Por ejemplo, si vive en California, su capital sería Sacramento Si vive en Texas, su capital sería Austin Si vive en Florida, su capital sería Tallahassee Si vive en otro estado como Colorado, su capital sería Denver Ubique su estado donde usted vive y ahí encontrará la capital Continuemos ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Dieciocho años en adelante ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril ¿Quién fue el primer presidente? George Washington ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio Hemos concluido este repaso de estas 20 preguntas Y recuerde que este repaso es Únicamente si usted tiene 65 o más años Y segundo Si usted tiene 20 o más años como residente de los Estados Unidos Si es así Usted califica para este examen No se le olvide suscribirse a este canal Darnos un like y compartir Para que de esta manera podamos ayudar a muchas más personas A que se hagan ciudadanos de los Estados Unidos Y los esperé en la próxima presentación